apoyados y financiados por el Fondo de Cultura Económica de México. De ello, pues vamos a contar con unos delegados, igualmente de unas academias y universidades desde allá, desde el país que nos apoya al Nobel, ese nombre de García Márquez que tenemos que poner en su justa dimensión, en su justo reconocimiento. Es un evento en el que estamos trabajando, ya lo decía, con el Centro Cultural de García Márquez, el Fondo de Cultura Económica, el Servicio de Paz y Justicia en América Latina, que represento acá en Colombia, y la Agencia Mundial de Prensa. Igualmente, pues contamos con una, digamos, un apoyo extraordinario y restricto de universidades aquí en Bogotá, la Universidad San Martín, la Universidad San Mateo, están otras que se han venido en su mando entre otras la Universidad Estrital, que nos van a apoyar también para ese día, y de otra manera, pues, la Universidad Renécton. Hay otras organizaciones de periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas, la Organización de Periodistas Independientes de Colombia, la Federación Nacional de Prensa. Nos parece extraordinario el que también le prestes atención, y de verdad, Fabián, gracias por la invitación, porque, fíjate, algo extraordinario. Encontramos, tú sabes que soy abogado de periodistas, encontramos unas aristas de las obras de García Márquez con enfoque jurídico. Contarte, adelantarte, un antecipio, y de verdad, gracias, tu primera entrega nos hace con respecto a este evento. Imagínate que estamos haciendo análisis jurídico a las obras de García Márquez. Dimos con una especialista en Derecho de Familia, que, por cierto, trabaja toda esta dinámica jurídica, y fíjate que, culminando la maestría, resulta que el profesor Jairo Parra, que es a una eminencia aquí en Colombia, en Derecho, en especial en el Derecho Probatorio, les exigió a los alumnos, les puso de examen final a los alumnos, en esa maestría de Derecho Probatorio, que analizaran cinco obras de García Márquez, cinco obras de García Márquez, y de allí tomar las pruebas, lo que iban a presentar del examen. Fíjense hasta dónde llega ese alcance, ese impacto. Además, hay un profesional también muy conocido, Iván Casino, que tiene una mirada con respecto al Derecho Penal, con ese enfoque de García Márquez. Es extraordinario porque vamos a contar tanto con periodistas, comunicadores sociales, y con colaborados con esta mirada hacia el análisis jurídico de García Márquez. Además, les cuento otro detalle, estimado compañero, por el amigo, por el cual ya no tengo, de verdad te aprecio mucho, desde acá, desde el altiplano, con un poquito de frío, pero le va a tocar lo humano. Imagínate que el profesor López Hernández va a estar con nosotros, porque nos va a estar haciendo una revoca de la entrada del evento con respecto al periodismo desde la niñez y la juventud. Tú sabes que él viene con ese programa de apoyo infantil a la juventud, que hace 40 años. Dígame. Fíjate, fíjate, extraordinario, extraordinario. ¿Y la compra, ya la compra con Paola en casa, de lo grande, de la iglesia en gure? Totalmente, 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 totalmente. Totalmente. Y yo digo que yo soy, el presidente, que yo soy, se lo debo a esa formación. Yo todavía recuerdo lo que me llamé la de Mar, la de Mar, el hombre que puede recordar de espacio feliz, está mejor preparado para ocupar la vida que la vida unida en su frecuencia. Sí. Y creo que mi infancia fue muy feliz porque yo, en la edad de los 8 o 10 años, yo me daba el rumbo ya de estar con un micrófono, con una grabadora, entrevistando a un personaje. Y fui uno de los primeros que entrevistó aquí y las grandes personajes que llegaron a la ciudad de Barranquilla. Yo recuerdo la entrevista que dice Diego Maradona, recuerdo la entrevista que dice Amario Moreno Cantifla, en fin, una serie de personajes que pasaron por mí. Así que, hoy en día que hay una cantidad de gente, yo no le digo colegas, le digo gente que ha llegado accidentalmente a esta vaina a través de medios alternativos y que influencen y que no sé qué vaina, verdaderamente que la tristeza y la anima que utilicen los medios alternativos, que utilicen programas de radio, no programas periodísticos, sino programas de radio para comentar cualquier tontería. Entonces, creo que también después de este evento con Gabo, valdría la pena Fabio comenzar a analizar qué nos deparará el mundo con los medios alternativos y con una cantidad de gente que está metiendo las narices donde nada se le perdió. Porque es que, entre otras cosas, aquí nadie quiere ser médico, nadie quiere ser abogado, nadie quiere ser ingeniero, nadie quiere ser literato. Aquí todo el mundo quiere tener un micrófono y una cámara para ser influencer y para ser periodista. ¿Qué vaina, jodido, mi querido Carlos? Por eso, precisamente, Fabián, has puesto el dedo en la llaga. El tema de estar en el Centro Cultural de la Verdad García Márquez es eso, es dimensionar todo cuanto nos legó el Nobel de Paz, el Nobel de Literatura García Márquez. Es que ya hubo que dé una trascendencia más allá de lo que nosotros hemos visto. Inclusive, en Colombia hay muchas personas que todavía están hablando de que García Márquez fue un desagradición con Colombia. Por favor, todo eso hay que componerlo, hay que recoponerlo y empezar por ahí, empezar respetándonos nosotros mismos, empezar respetando esas glorias, empezar respetando al Nobel de Literatura. Y fíjate tú algo, algo que nos llama poderosamente la atención y es por qué estamos en el Centro Cultural de García Márquez. porque fíjate, le están haciendo honor el gobierno mexicano, el Fondo de Cultura Económica, a nuestro Nobel. Empecemos con colocar las cosas en su última dimensión y le cuento adicionalmente, hace un mes estuve en Aracataca, reconociendo también todo lo que él hizo y dejó y dejó desde ese lugar emblemático y él lo habla, lo dice, lo menciona, él recuerda gratamente su infancia ahí en Aracataca. Hombre, por favor, hay que destacar esa parte, es maravilloso y fabuloso que así sea. Y además, el otro punto que tú estás mencionando, claro, hay que respetar la palabra, hay que respetar los medios, hay que respetar los clientes, los lectores y los televidentes. Cuando yo toco un micrófono o cuando estamos en un programa como el tuyo, caramba, yo pienso lo que estoy diciendo, yo no estoy hablando por hablar, como dicen muchos programas, yo no hablo por hablar, no, por favor, pensar antes de hablar. Y además, como abogado y como periodista lo digo también por todos lados y por todo el espacio, lo primero, si no tienes la prueba no hables, si no tienes la prueba no hables. Lo segundo, es algo que se ha perdido, cuando usted tiene una fuente y es necesario confrontar la fuente con el contradictor, hágalo en directo, no es que vaya a entrevistar a uno y después al otro, no, hágalo en directo, tenga los dos lados de la noticia, de la información y eso ya es mucho más respetable. Fíjense todo lo que está pasando, se pasa la información y después tiene que rectificar, claro, porque la pasaron a la ligera, fíjate, esto es uno de los mensajes que lanza García Márquez, la mejor noticia no es la que se da primero, es la que se da muy bien, es la que se da de calidad y ahí es donde debemos partir, necesitamos tener periodistas, comunicadores sociales que se respeten a sí mismo y que respeten las de la audiencia, los lectores, las lectoras y a quienes les están escuchando por radio, por supuesto, y por las redes, es que se está confundiendo una cosa con otra, eso de las redes sociales es algo diferente, los influencers, los influencers es algo totalmente distinto y lastimoso, muchos medios de comunicación les ha tocado estar rectificando por estar tomando entre comillas, información de esos personajes, entonces seamos serios, empecemos por, sí, dígame. Sí, 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 lo que te agradecemos inmensamente y este espacio que es abierto para nosotros, gracias, gracias porque es tu espacio también y gracias que nos estás anticipando tu venida y te esperamos con mucho gusto y por supuesto, pues aquí estaremos haciéndote ese reconocimiento a ti y a ese equipo humano valioso que se encuentran inclusive varios acá, te estoy anticipando también esa noticia, ya José Caparrozo nos confirmó va a estar con nosotros, Diana, Diana, te voy a dar el apellido de seguida que es la directora de comunicaciones de Saico, que está, 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 está por allá de Brichale, fíjate, Diana Soto, Diana Soto, sí, y que me imagino también lo conociste pasó por, por todo este proceso, sí, 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 y entonces estamos también buscando a Jairo Soto, Jairo Soto, que por cierto Jairo Soto Hernández, hijo de Jairo Soto Hernández, que estuvo conmigo, gran amigo de Bajerato de la Libre, y de todo ese proceso, entonces, gracias Fabián, sabemos de tu tiempo, que nos has dispensado ahora, gracias, y gracias por la temática, gracias que hay que elevar el nivel del periodismo en Colombia y por supuesto de los medios de comunicación, muchas gracias, ya te mandé el fly, ya te voy a mandar una promoción que hicimos de 28 segundos, que lo hicimos en el Fondo de Cultura Económica y en el Centro Cultural García Márquez, 28 segundos y te agradezco inmensamente todo este apoyo, de corazón, aquí te espero. estamos haciendo todo lo humanamente posible para ir a Bogotá el día 9 jueves a este importante evento que es el Día del Perito, un abrazo y abríguese mucho que está haciendo bastante sentido la capital. Muchas gracias Fabián, acá te esperamos un abrazo para todos los oyentes de Comando Político, un abrazo. Hombre, me llamo, muchas gracias, me llamo a el doctor Fabi, por el otro, y gracias por estar aquí en este evento, evento que será el día 9 y vamos a a la gente ahí porque allá está, mi querido Eber, esta era no que está en Plaza del Sol recándose la barriga ni toquitos ni hablando en la Argentina ni en la panadería, es que con todo político hay que abrirse y abrir una frontera a sabroso, la verdad no toco hay una muy pudo carga que se entre el mismo y no, hay que traspasar hay que traspasar las barreras, hay que meterse a la candela y sobre todo comenzar a analizar y estudiar desde el punto de vista científico, analítico, toda esta situación que hoy está pasando en el periodismo, creo que el periodismo necesita hacerse una autodevaluación, necesitamos hacer una retrospectiva de qué es lo que realmente está ocurriendo, está pasando porque hoy mucha gente que ha llegado desafortunadamente a este árbol, a esta profesión, estamos en el periodismo que yo revuelto, oí, yo tengo una cosa, si en el periodismo de los abogados si tú no tienes tarjeta por la universidad, hermano, no, no puede, no puede, no puede saber, pero si tú no tienes la TPE, que es el que te vigila el Consejo Superior de la Universidad, tú, hermano, no quieres eso, no puedes actuar en la audiencia, no puedes actuar en tu proceso, resulta que aquí no piden ninguna clase de tarjeta, no piden ninguna clase de licencia, cualquier chaconguero puede hablar, entonces, como directores de emisoras, o dueños de emisoras, le atilan aquí a brujo, a bruja, y a una cantidad de vainas, cualquiera puede abrir el micrófono y hablar, y paga, y habla, y dice lo que le da la gana, y también está pasando eso en televisión a los protocolos de la televisión, es una chaconda en televisión, y entonces, también cualquiera puede tener como tabloides, ahora hacen tabloides y bailas, ejemplares, revistas, marcas, no nada, ¿ya? así como en la pinta de la entrega de los chicos en la misa, de bailar, y están saliendo y están en la misa, y esto realmente tiene que cambiar, y por eso, el día 9 va a conocer todo lo más adelante que posible para estar en la capital de la república acompañándonos, este importante. Voy a unos comerciales y ya regreso para rematar aquí mi querido Eberro. Gracias.